Solo si el PLD apoya a la FUPU de Leonel, podría haber alianza en segunda vuelta del 2024. El antropólogo social y analista político Bernardo Matías considera las fortalezas y debilidades del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y de Fuerza del Pueblo, FP, con miras a las elecciones de 2024. Para que se materialice una alianza opositora en 2024 entre el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que lidera Danilo Medina, y Fuerza del Pueblo, FP, que lidera Leonel Fernández, sería necesario primero reconstruir la confianza entre los dos líderes y principales seguidores de ambos exmandatarios. El PLD y la Fuerza del Pueblo se conocen mutuamente, pero no creen los unos en los otros. La confianza está rota. Se requiere una reconstrucción de la confianza. Por tanto, una alianza que se concretice será en un ambiente de baja confianza y poca credibilidad entre sí, explicó Bernardo Matías, antropólogo social y analista político. Asimismo, el escenario que auspiciaría una alianza del PLD y Futú, sería que ambos partidos posean una fortaleza de paridad o de diferencias mínimas en términos electorales. Esto podría crear un ambiente favorable para una segunda vuelta. Principal escenario para una potencial negociación de alianzas. No se visualiza alianzas en primera vuelta en término presidencial, detalló Bernardo Matías. Otra condición o escenario que propiciaría una alianza entre el PLD, Danilo Medina y FP, Leonel Fernández, sería que se produzca el desplome o debilitamiento de uno de los dos partidos, lo que haría atractivo el acercamiento del más débil hacia el que conserve la fortaleza y tenga posibilidad de competir con el partido de gobierno, PRM. Un desplome del PLD depende de que la reorganización fracase y la selección de candidatura produzca una segunda ruptura o división significativa, expresó. El desplome de la fuerza del pueblo puede venir de un desplome de Leonel como figura política, consolidación del posicionamiento electoral del PRM y una recuperación inédita del PLD, sostuvo. También consideró el escenario de un desgaste acelerado del PRM y el gobierno. Dijo que en la historia de las alianzas dominicanas se ha resaltado la ausencia de contenidos programáticos e ideológicos, y que tienen como centro a la figura del presidente o candidato a la presidencia. Bernardo Matías expuso sus puntos de vista en la sección El Hombre de los Viernes del programa a partir de ahora, de Acento TV. Ahora, es su turno. Haga su comentario y si no está suscrito a este canal, hágalo ahora, para que contenidos como este, le sean notificados y usted sea parte del debate y de la historia. ¡Gracias!